¡Turú! ¿El sábado dónde vamos a ir? ¿Alguien quiere participar? ¿No? Yo lo digo No, es una... Van ahí a andar, ahí por... Por Marbella, por ahí, para coger dinero para los perros ¡Vamos a ver! Tú haces el determinante este Espérate, ¿no? ¿Cómo que no tiene parámetros? Espérate, hay que hacerlo Esto da... Yo voy a copiar esto, ¿vale? Esto da cero Si da cero, ¿qué pasa? Si da cero, ¿qué pasa? Porque el rango de A es 2, ¿no? No, tiene que hacer primero... Bueno, sí, cojo, por ejemplo, este con este Cero, seis, da dos No, menos seis, da dos Y como esto es cero, cero, cero El rango de A asterisco también es 2 ¿Sí o no? A asterisco La matriz ampliada La matriz ampliada La matriz ampliada es Esta ¿Dónde está el coche? A la de Granada ¿Eh? Es la que lleva la raya en la de Granada Ahí está, es la que lleva la raya, sí Entonces, si yo le añado cero, cero, cero Me da lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? El rango es 2 Me sigue diciendo 2 el rango Entonces, si el rango es 2 El rango de A asterisco también es 2 Y es menor que el número de incógnitas Es un sistema Compatible e indeterminado ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Pues si es compatible e indeterminado Una ecuación no te vale de nada Así que lo puedes hacer con dos ecuaciones ¿Cómo haces tú este sistema? Cojo estas dos por cojo estas dos Me da igual Pues tú coges que z es un parámetro Z es lambda Y despejas las dos en función de lambda ¿Vale? Me queda menos 3y igual a lambda Me da menos z más z ¿Vale? Y ahora aquí me queda Menos 2x Menos 2 lambda Igual a cero Con lo cual x igual a menos lambda O sea que me queda La solución es x igual a menos lambda Igual a Lambda Menos lambda partido 3 Y z igual a lambda Y de ahí saca infinitas soluciones Por ejemplo Si no depende si me conviene otra Pero aquí me convenía z lambda Y despejaba y y x Depende A lo mejor puedo poner y que vale lambda Pues depende de cómo estén Para lo normal pone z lambda Y tiene infinitas soluciones Si lambda vale cero Te queda cero 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 Si lambda vale uno Te queda menos uno Menos un tercio Uno Y así hasta el infinito Y así hasta el fin